hola hola chicos qué tal qué tal cómo están ya a ver vamos a tratar de trabajar en esta ocasión algo de sucesiones así que vamos a darle ahí algunos segundos para que los muchachos vayan ingresando así poder resolver alguno de estos ejercicios así que vamos a esperar unos 30 segundos chicos unos 30 segundos y arrancamos con la solución de estos ejercicios ya 30 segundos nada más muchachones 30 segundos a ver vayan chequeando chicos chequeen el primer problema y me dicen su posible respuesta muchachos a su posible respuesta a ver qué dicen por ahí chicos respuesta del primer problema por ahí nos dice hallar x en esa sucesión a ver cuál debería ser el valor para que se pueda tener sentido en esa secuencia de números a ver muchachos qué dicen por ahí chicos respuesta de ese problemita respuesta respuesta a ver qué opinan hay muchachos respuesta del problema número uno dice hallar x se tiene 3 se tiene 15 se tiene x se tiene 63 se tiene 99 a ver cuál sería la respuesta ahí 35 dicen por ahí ya vamos a ver bueno en este caso vamos a ver por acá cómo va la secuencia la secuencia ya mira acá tenemos 3 tenemos 15 tenemos x tenemos 63 y tenemos 99 bueno en este caso lo podemos hacer es lo siguiente no de 3 para 15 le tenemos que sumar 12 no de acá del 15 para el x no lo sé del x para el 63 no lo sé y de acá del 63 al 99 cuánto sería en este caso sería 36 no? bueno entonces en este caso nuevamente vamos a ver cuál sería el valor que se le debe sumar a 12 para que me dé este valor ahora este valor algo le debemos sumar para que me dé este valor y este valor hay algo que le debemos sumar pero en este caso nosotros vamos a intentar ver que esta razón obviamente se repita si o no date cuenta cuánto es la diferencia entre 36 y 12 es 20 entonces nosotros hacemos la suposición de que en este caso el radio perdón y la razón se repite si es 24 entre 3 cuánto es 8 entonces acá ponemos 8 entonces en este caso vamos a corroborar que esta suposición sea la correcta 12 más 8 viene a ser en este caso 20 si o no 15 más 20 te da el valor de x que sería 35 20 más 8 sería 28 ahora si nosotros podemos decir 35 más 28 63 o sea que si está bien no 28 más 8 36 y 63 más 36 99 o sea que la respuesta si es correcta por lo tanto la respuesta del primer problema viene a ser 35 listo ahí está entonces ya resolvimos el primer problemita ya ahora si vamos a pasar con el segundo problema ya a ver que dicen hay muchachos respuesta del problema número 2 respuesta del problema número 2 mientras tanto para hacerles saber chicos que acá en mi canal de youtube van a encontrar también un montón de contenido van a encontrar resoluciones de problemas de geo de trigo de aritmética y de álgebra algo de razonamiento matemático también pueden encontrar acá pero recomiendo bastante mi canal para que puedan chequearlo a ver cuál sería entonces la respuesta del segundo problema a ver qué dicen por ahí chicos respuestita de ese problemita por ahí nos dice hallar a en la secuencia que se tiene 2 4 6 20 55 28 y a a ver cuál sería entonces ahí la respuesta esta de ese problema a ver qué opinan por ahí ya por ahí nos dicen que 126 entonces vamos a esperar a alguien más que lo haya desarrollado ese problema a ver qué dicen por ahí chicos respuesta de ese problema por ahí nos dicen que sale 126 ya a ver vamos a intentar entonces desarrollar el problema número 2 a ver en este caso nosotros vemos tenemos 2 4 6 20 58 y a bueno entonces en este caso mira ve vamos a hacer por acá más 2 por acá vamos a poner más 2 por acá cuando es 14 por acá cuánto es el 38 no hasta ahí estamos bien yo no sé cuánto hay que sumar la 58 para que me dé el valor de a ya muy bien entonces por acá mira ve cuánto sería sería 0 por acá sería 12 y por acá sería cuánto 24 obviamente estamos trabajando con números positivos y acá también tengo que sumarle algo al 38 para que me dé este numerito entonces por acá mira ve del 0 para el 12 es 12 del 12 para el 24 es 12 o bien entonces en este caso fíjate muy bien que la razón se repite justamente en la cuarta fila si o no entonces se supone que la razón repetitiva viene a ser 12 entonces seguimos por acá 24 más 12 cuánto es 36 si o no 38 más 36 viene a ser en este caso 74 74 más 58 cuánto sale en esta ocasión no saldría 132 ahí está o sea que la respuesta del problema número 2 viene a ser 132 ya ahí está muy bien entonces la respuestita de ese problema viene a ser besito ya ahí vayan chequeando los chicos cómo va la secuencia de estos numeritos ya a ver ahora sí vamos a la pregunta número 3 a ver qué dicen ahora chicos respuesta del problema número 3 les damos por ahí algunos segunditos ya y me dicen cuál es la respuesta de este problema ya ya a ver qué dicen por ahí muchachones respuestita del problema número 3 qué opinan ya a ver por ahí dicen que sale 132 pero no hay 132 respuesta a ver del problema 3 chicos respuesta del problema 3 también dice que sale 132 bueno vamos a ver cuánto esto sería entonces ya a ver por ahí respuesta de la 3 a ver dice por acá dice hallar x donde es 117 25 y 61 a ver qué dicen por ahí los muchachones sale 126 ya vamos a ver si sale 126 ya muy bien por ahí dice sale 116 126 121 ya vamos a ver por acá vamos a ver a ver entonces mira en este caso mira ve nosotros qué es lo que vamos a hacer por acá vamos a sumar en este caso 0 acá le vamos a sumar 6 acá le vamos a sumar 18 por acá le vamos a sumar 36 no y mira ve por acá le vamos a sumar 6 por acá le vamos a sumar 12 por acá le vamos a sumar 18 si o no evidentemente por acá algo le tenemos que sumar el 61 para que me dé el valor de x lo mismo será para 36 para que me dé este valor no entonces por acá mira ve cuánto le sumamos 6 acá le sumamos 6 o sea que prácticamente tenemos dos razones que se repiten y esa va a ser la que se va a seguir repitiendo no entonces nuevamente por acá 6 18 más 6 sería 24 36 más 24 viene a ser 60 61 más 60 cuánto me sale 121 y ese viene a ser el valor del problema número 3 que sería la respuesta A ya ahí está muchachos tomen la captura de pantalla para pasar con el siguiente problemita ya a ver vamos a pasar con el problema número 4 mientras tanto chicos se les va a dejar acá mi canal de youtube que acá van a encontrar muchísimo más contenido chicos recuerden que la academia ya la academia aprendiendo matemáticas va a comenzar el 2 de agosto ya el 2 de agosto arrancamos con la academia que durará dos meses se enseñará se enseñará los cursos de geo de trigo de aritmética y álgebra para más información se pueden comunicar con este número ya muy bien listo a ver respuesta del problema número 4 muchachos respuesta del problema número 4 a ver a ver qué opinan por ahí respuestita a ver qué dice por ahí chicos dado ya sale 9 ya bueno a ver en este caso me dicen ayer x tengo 39 tengo 23 tengo 14 tengo 10 entonces por acá mira a ver cuánto le tengo que restar 16 cuánto le tengo que restar en este caso 9 cuánto le tengo que restar le tengo que restar menos 4 si o no entonces yo tengo que saber acá cuánto le tengo que restar pero fíjate muy bien cuáles son los numeritos que yo le estoy quitando no a un término anterior entonces en este caso fíjate bien que este de acá 16 9 y 4 son números cuadrados 4 al cuadrado 3 al cuadrado 2 al cuadrado o sea que el numerito que seguiría sería 1 al cuadrado pero recuerda que tiene que ser la negación o el número negativo justamente para este que en este caso cuánto sería 10 menos 1 sería 9 ahí está o sea que la respuesta del problema número 4 viene a ser dadito ya ahí está muchachos ahí está muy bien no se olviden suscribirse a mi canal ya y este de acá es el numerito en la cual si en que este caso quieren formar parte de la academia escribirme a ese numerito muy bien ahora sí vamos al problema número 5 a ver qué opinan por ahí chicos respuesta del problema número 5 por ahí nos dicen hallar x a ver qué opinan por ahí chicos respuesta de ese problema problema número 5 nos dicen ahí hallar x y la secuencia que se tiene 0 1 3 8 22 ya por ahí nos dicen que sale 63 ya vamos a ver si sale 63 muy bien nuevamente por acá vamos a intentar hacer la siguiente secuencia ya a ver por acá mira ve se tiene más 1 se tiene más 2 se tiene más 5 se tiene más 14 en este caso cuánto sería más 1 más 4 más 9 si o no o sea que básicamente nuevamente acá se repite que en nuestra razón en la tercera fila son números cuadrados si o no ya pues prácticamente acá también le vamos a decir no le vamos a decir que el que sigue sería 16 porque acá seguiría mira en la secuencia 4 al cuadrado cuánto sería 14 más 16 en este caso sería 30 no a ver estamos haciéndolo bien a ver sería 1 sería 2 5 14 acá sería 1 ah ya espérate espérate estamos haciéndolo mal 3 si 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 ahí está no ahí sería 3 si 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 acá sería 3 a la 0 acá sería 3 a la 1 acá sería 3 al cuadrado y acá sería 3 al cubo entonces ahí si sería 27 simplemente en este caso no lo vi bien ya pues 14 más 27 viene a ser 41 y 22 más 41 es 63 listo ahí está si 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 ya me di cuenta si 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 ya ahí está si entonces la respuesta del problema número 5 viene a ser 63 si si me di cuenta de ese pequeño error muchachos ya entonces la secuencia de este problema el numerito sería 63 ya ahí está muy bien muy bien ya ahora sí vamos a pasar al siguiente problema que es el problema número 6 a ver muy bien respuesta del problema número 6 chicos por ahí nos están diciendo hallar x en la siguiente secuencia ya por ahí nos está diciendo que la respuesta viene cercacita bueno entonces en este caso nuevamente por acá mira ve le vamos a decir menos 16 por acá sería menos 8 por acá sería menos 4 por acá sería menos 2 básicamente por acá tú puedes decir que en este caso cuánto tienes por acá el 16 sería 2 a la cuarta 2 al cubo 2 al cuadrado 2 a la 1 o sea que si tú sigues esta secuencia seguiría 2 a la 0 pero en este caso recuerda que son números negativos los cuales estás utilizando 34 menos 1 cuánto te sale 33 o sea que la respuesta del problema número 6 viene a ser casita ya ahí está muchachos esa sería la respuesta de ese problema ya tomen la captura de pantalla así podemos pasar al problema número 7 ya ahora sí vamos a pasar chicos al problema número 7 a ver qué opinan por ahí muchachos respuesta del problema número 7 por ahí nos están diciendo que hallemos a dice dice hallar a donde la secuencia es 2 0 menos 1 0 4 a a ver qué opinan ahí muchachos respuesta del problema número 7 a ver qué dicen por ahí chicos ahora sí tenemos un por limita un poquito complicadito ya pero de todas maneras vamos chequeando ya por ahí nos dicen que sale 8 vamos a ver si sale 8 chicos vamos a ver si sale 8 a ver alguien más chicos que lo haya desarrollado el problema número 7 hallar a 12 10 8 10 3 ya vamos a ver entonces la E dice Jan Chérez ya a ver vamos a ver por acá ya mira en este caso nuevamente por acá mira vamos a ver cómo va la secuencia acá sería menos 2 acá sería menos 1 por acá sería 1 y acá cuánto sería 4 y obviamente al 4 le tienes que sumar algo para que te dé no lo sabes acá cuánto sería 1 acá cuánto sería 2 acá cuánto sería 3 si te das cuenta tú puedes ver que en esta razón vienen a ser números consecutivos no o sea que prácticamente por acá cuánto sería 4 4 más 4 8 y 4 más 8 cuánto me sale 12 o sea que la respuesta del problema número 7 viene a ser avioncito ya ahí está entonces la respuestita del problema número 7 viene a ser avioncito ya también la captura de pantalla chicos así podemos pasar al siguiente problemita ya muy bien a ver cuál sería entonces la respuesta del problema número 8 ya a ver respuesta del problema 8 chicos por acá les voy a dejar mi canal de youtube que acá en mi canal de youtube van a encontrar bastante contenido mucho más cantidad de desarrollo de ejercicios y por acá les paso mi canal mi número de teléfono por si acaso quisiesen formar parte ya de nuestro grupo de estudios chicos cualquier información es a este numerito ya muy bien claro ahí está mira date cuenta por ahí me están diciendo ya por ahí me están diciendo que la secuencia que se tiene acá viene a ser una secuencia de números primos ya a ver entonces vamos a ver por acá que nos están diciendo 2 3 5 7 11 13 obviamente pues tienen que ver con números primos por eso el x es igual a 17 no ahí está entonces la respuesta del problema número 8 viene a ser dadito ya ahí está muy bien entonces pasaremos al problema ahora problema número 9 ya a ver vamos viendo por acá problema número 9 chicos vayan chequeando entonces el problema número 9 y me dicen su posible respuesta ya ahí está miren les voy a pasar acá mi canal de youtube ya muchachos en mi canal de youtube van a encontrar mucho más contenido no resolución de problemas de geometría de trigo no de aritmética de álgebra recuerden que la resolución de problemas que están acá en mi canal de youtube tiene que ver con el material de la academia César Vallejo lo pueden chequear es contenido bastante interesante donde resuelvo las prácticas que están allí o los problemas que se plantean justamente allí ya a ver ya por ahí nos están diciendo que sale 43 sale 42 por ahí dice bot de paloma sale 43 bueno entonces vamos a ver acá cuál sería la secuencia ya muy bien entonces vamos viendo por acá ya a ver en este caso tenemos por acá que sería 2 que sería 3 por acá sería 5 sería 7 sería 11 ¿no? en este caso mira ve si tú te das cuenta las razones que se están viendo en la segunda fila prácticamente ¿quiénes son? son números primos pues 2 3 5 7 11 y el que seguiría sería 13 ¿no? ahí está 30 más 13 es igual a 43 ¿listo? entonces la respuesta del problema número 9 viene a ser casita ¿ya? sí claro ahí está entonces la razón son números primos y prácticamente ya pues con esa otra razón ya saldrá el valor de x ah ya para los que hacen live recuerden que las grabaciones ya TikTok las graba y tú después de cierto rato más o menos en una hora y media y quizás antes pero lo más seguro es en que es en que dos horas ya está en formato video para que ustedes lo puedan descargar y subir pues a cualquier otra plataforma si en este caso tú quieres hacer alguna variación pues bueno en este caso lo editarás y si no prácticamente lo subes así tal cual las graba TikTok ya muy bien y no tiene marca de agua ya no hay marca de agua ya a ver por acá les voy a pasar mi número de teléfono chicos para los que quieren formar parte de la academia ya que estoy formando y vamos a comenzar el 2 de agosto ya ahí está vamos a comenzar el 2 de agosto listo a ver vamos viendo con el siguiente problema es el problema número 10 ya a ver qué opinan por ahí muchachos respuesta de ese problema ya por ahí nos están diciendo que sale 39 listo ya a ver vamos viendo por acá en este caso nosotros vamos a hacer acá lo siguiente le vamos a sumar 3 le vamos a sumar 6 y le vamos a sumar 9 por acá mira ve por acá sería 3 por acá sería 6 y evidentemente fíjate bien acá cómo va la secuencia de la razón 3 6 9 y lo que se supone que en las siguientes en los siguientes tres razones se deba repetir 3 6 9 o sea que prácticamente acá el valor de x cuánto vale 39 por lo tanto el valor del problema 10 es dadito o el valor de x es 39 muy bien ahora sí vamos a pasar con el siguiente problema a ver qué dicen por ahí muchachos respuesta del problema número 11 ya a ver respuestita cuál sería el siguiente claro por ahí ya nos están dando el dato por acá sería por 2 menos 1 por 2 menos 1 por 2 y acá sería menos 1 y al final cuánto me sale me sale 9 o sea que la respuesta del problema número 11 viene a ser avioncito ¿listo? ahora sí vamos a pasar con el problema número 12 ya a ver qué dicen por ahí muchachos respuesta del problema número 12 a ver qué dicen por ahí chicos respuestita de ese problemilla a ver 19 ya por ahí nos están diciendo que sale 19 el problema número 12 18 ya ahí está 19 a ver 19 también me dicen por ahí que parece que sí así ya varios lo dicen de repente es la respuesta muy bien listo ya 19 nos están diciendo muy bien dice 1 2 2 3 3 4 secuencia claro no 1 2 2 3 3 3 3 3 o sea 1 1 1 1 2 2 2 2 y 3 veces 3 eso me parece que me están diciendo ¿verdad chicos? 1 1 2 2 2 y 3 3 ¿no? como para poder entenderlos ahí me parece ¿no? mira porque acá es 1 acá es 2 2 y después 3 3 3 ¿no? debería ser así ¿no? o sea que me dicen que sale 18 ya vamos a ver vamos a ver bueno en este caso mira si yo digo 1 2 2 3 3 3 como que no ¿verdad? como que no pero a ver mira vamos a hacer acá lo siguiente ¿ya? vamos a saltearnos 1 del 4 para el 7 ¿cuánto sería? 3 ¿no? del 5 para el 9 ¿cuánto sería? 4 del 7 para el 12 ¿cuánto sería? 5 ¿no? del 9 para el 15 ¿cuánto sería? sería 6 ¿no? y del 12 para el x ¿cuánto sería? porque si tú ves la secuencia 3 4 5 6 7 ¿sí o no? 12 más 7 ¿cuánto te sale? 19 ¿no? me parece que con esa forma nos saldría una mejor respuesta ¿ya? ahí está entonces la respuestita del problema número 12 viene a ser 19 ¿ya? ahí está respuesta del problema número 12 es 19 ¿ya? ahí está muchachos pueden tomarle captura de pantalla así podemos pasar al siguiente problema ¿ya? bueno en este caso más seguro ¿no? más seguro y más preciso es esto ¿no? porque también lo podría entender una vez uno dos veces dos y tres veces tres pero no me llega a convencer eso ¿no? no me llega a convencer más bien la secuencia o la manera en que lo he desarrollado me parece un poco más convincente ¿no? por eso elijo esa opción para poder marcar la clave correcta ¿listo? muy bien ¿no? hay muchos coinciden que sale 19 otros 18 pero les estoy enseñando la manera la manera en que la vería correcta para la secuencia de este problema ¿ya? muy bien a ver vamos a pasar entonces con el problema número 13 ¿ya? a ver ¿qué dicen por ahí chicos? respuesta del problema número 7 ¿ya? ahí está claro también ver una secuencia impar y una secuencia par también muy buena muy buen aporte por ahí por el compañero muy bien ¿ah? ahí está también puede ser por eso una secuencia de números impares y una secuencia de números pares está correcto también se puede entender así ya a ver vamos respuesta del problema número 13 a ver ¿qué me dicen por ahí la muchachada? ¿cuál sería la respuesta del problema número 13? a ver ¿cuál sería? hola hola muchachos ¿cómo están? recuerden que por acá les voy a pasar mi canal de YouTube ya que en mi canal de YouTube van a encontrar un montón de contenido chicos contenido bastante interesante ya me parece por ahí que si les va a gustar ¿ya? ahí está dice que la regla de formación es más uno por uno más uno por uno ¿pero cómo? más uno por uno no a ver no sería así también chicos recuerden que la academia aprendiendo matemática la vamos a comenzar el 2 de agosto ¿no? para los que quieren formar parte del grupo se les va a dar un descuento ¿ya? para los que quieren formar parte del grupo ya uno al cuadrado dos al cuadrado claro me parece que puede ser así pero tendríamos que encontrar ahí la secuencia ¿no? ya a ver mira lo que se me ocurre por acá para poder llegar a la respuesta tendríamos que mira a ver si no mal me equivoco por acá vamos a saltearnos uno ¿no? mira a ver por ejemplo por acá yo puedo decir que para ir desde el 1 hasta el 2 tendría que ser 1 del 2 para el 6 tendría que ser 4 del 2 para el 11 serías 9 del 6 para el 22 sería 16 y prácticamente date cuenta que seguimos la secuencia del problema número 12 mira a ver 1 4 9 16 son números cuadrados 1 al cuadrado 2 al cuadrado 3 al cuadrado 4 al cuadrado y acá sería 5 al cuadrado que sería 25 11 más 25 ¿cuánto me sale? me sale 36 ¿no? o sea que la respuesta del problema número 13 viene a ser enanito ¿ya? ahí está muchachos mira a ver cómo va la secuencia ¿no? y nos apoyamos del problema número 12 ¿no? como va la secuencia acá también nos podemos guiar en la secuencia de este problema ¿ya? ahí está muchachos muy bien entonces la respuestita del problema número 13 viene a ser 36 ¿ya? no se olviden suscribirse a mi canal ya que en mi canal van a encontrar un montón de contenido y si quieren formar parte de la academia aprendiendo matemáticas me pueden escribir este numerito ya que acá vamos a enseñarle desde cero ¿ya? desde cero vamos a empezar la academia ¿ya? son 32 clases chicos y si les interesa pueden dejar un mensaje y se les da toda la información muy bien entonces vamos a seguir con otra secuencia de sucesiones ya a ver ¿cuál sería la respuesta del problema 14? sí hay más a ver vamos a ver problema número 14 hay más problemas chicos no se preocupen si no me equivoco la cantidad de preguntas que hay acá son 50 sí 50 preguntas hay chicos hay 50 preguntas ya a ver ¿cuál sería entonces la secuencia o la respuesta del problema número 14? por ahí nos están diciendo hallar x ya por ahí nos están diciendo que sale 27 parece que sí ¿no? ya me parece que sí ya mira 69 ya pero no hay 27 ya ya listo listo ya por 3 ya dice ajá claro por ahí ya nos están dando el dato ya gracias por ahí paloma dan 07 por acá mira dice por 3 entre 2 por 3 entre 2 si o no date cuenta mira por 3 entre 2 por 3 entre 2 o sea que acá seguiría por 3 y cuánto me sale la respuesta del problema número 14 27 ¿no? o sea que la respuesta del problema 14 viene a ser avioncito ¿no? ahí están muchachos le pueden tomar captura de pantalla así podemos pasar al problema número 15 ya a ver muchachos respuesta del problema número 15 ya por acá les paso mi canal de YouTube que acá van a encontrar bastante contenido y si quieren formar parte de la academia aprendiendo matemáticas ya saben dejarme un mensaje a este número ya que el 2 de agosto comenzamos ya 2 de agosto comenzamos ya a ver ya por ahí nos están diciendo que sale 40 a ver qué dicen por ahí chicos respuesta del problema número 15 alguien más coincide con Joel Danilo ya que nos acaba ya 24 24 24 ya por ahí nos están diciendo 24 puede ser me convence ya a ver 24 también dice 36 quizás dice 36 quizás ya entonces por ahí miren ve si no me equivoco está ganando 24 24 en su mayoría 36 y 40 ya por ahí parece que va a ganar 24 40 ya por ahí pero igual está ganando 24 24 48 ya ahí está ahí está problema 15 chicos 36 ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver habrá alguien más vamos quién apuesta más 24 seguro que sale 24 seguro que sale 24 seguro 36 la 15 sale 36 ya vamos a ver entonces 40 48 dice pares XY menos ya 48 40 a ver alguien más 24 120 bueno ya están en la 16 ya están en la 16 40 muy bien pues será puede ser chicos puede ser ya a ver mira vamos a hacer acá ya vamos a hacerlo ya mira primero me tengo que fijar acá que le vamos a poner acá cuánto por 2 listo acá cuánto le vamos a poner menos 4 acá cuánto le vamos a poner por 6 acá cuánto le vamos a poner menos 8 mira tengo por 2 menos 4 por 6 menos 8 fíjate bien por menos por menos o sea que seguiría por y date cuenta que la secuencia de los números que se están utilizando son números pares 2 4 6 8 10 4 por 10 cuánto sale 40 o sea que prácticamente la respuesta del problema número 15 viene a ser besito ya ahí está muchachos esa viene a ser la respuesta del problema número 15 no se olviden suscribirse a mi canal y los que quieren formar parte de la academia recuerden que comenzamos el 2 de agosto listo 2 de agosto muy bien vamos al problema número 16 a ver cuál sería entonces la respuesta del problema número 16 chicos a ver respuestita del problema número 16 ya claro claro por ahí ya nos están dando la clave ya nos están dando la clave chicos muy bien chicos muy bien por ahora estamos bien ya 120 ya por ahí 20 para los muchachos que han acertado ya veis 120 100 ajá claro por ahí John Vallejos nos está dando su forma de desarrollar pues será ha puesto a mi casa y ahorita voy a hacer que salga 110 ya para que pierdas tu casa ya muy bien por ahí también Oli Oli también nos da la secuencia evidentemente acá sería por 5 por 4 por 3 y acá sería por 2 y al final cuánto me sale 120 correcto muy bien la respuesta del problema número 16 viene a ser dadito ya ahí está ahora sí vamos a la pregunta número 17 ya por ahí nos están diciendo que debe de salir 125 bueno vamos a ver vamos a ver chicos ajá ahí está más fácil que tu ex claro más fácil que tu ex muchacho claro claro 150 125 mmm vamos a ver vamos a ver a ver cómo es por acá ya vamos a ver 150 nos dicen mmm 150 125 está dividido la cosa está dividido a ver vamos a ver vamos a ver 150 150 sale dice mmm ya vamos a ver vamos a ver a ver a ver a ver vamos qué dice la mayoría de muchachos somos 236 que estamos en la transmisión muy bien buen número buen número aunque el la cantidad máxima que hemos tenido en la transmisión ha sido 1100 ojalá que ahora se pueda llegar chicos compartan compartan por favor compartan para poder llegar más de los 1100 observadores vamos viendo por acá por ahí ya nos están dando la secuencia por ejemplo acá que nos están diciendo nos están diciendo por 2 más 3 por 4 más 5 si o no bien date cuenta por 2 más 3 por 4 más 5 o sea que en la secuencia seguiría la multiplicación pero como veo la secuencia de los números seguiría el 6 25 por 6 ¿cuánto sale? 150 o sea que la respuesta del problema número 17 viene a ser dadito ya ahí está muchachos entonces pasaremos al problema número 18 ya a ver vamos respuesta del problema número número 18 ya muy bien ahora sí vamos a corroborar con respecto al problema 18 muchachos ya a ver vamos respuesta de la 18 chicos respuestita de ese problemilla a ver qué opinan por ahí chicos respuesta 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 a ver qué opinan hallar x hallar x mientras tanto chicos mientras lo van pensando la 18 por acá les voy a dejar mi canal de youtube ya que acá en mi canal de youtube van a encontrar muchísimo contenido y si quieren formar parte de la academia aprendiendo matemáticas se pueden dejar un mensajito este numerito y acá se les va a dar toda la información ya muy bien por ahí nos están diciendo que sale 18 vamos a ver si sale 18 chicos a ver vamos por ahí solamente 2 me parece que han dicho 18 3 ahora dicen que sale 18 alguien más por ahí muchachos que nos diga cuál sería la respuestita del problema 18 a ver queremos más participantes chicos queremos más participantes ya la mayoría dice que bueno todos prácticamente están diciendo que sale 18 ya puede ser entonces 20 20 dice Andy Jesús Alvarado dice 18 ya su edad dice está pensando dice ya 18 por Dios dice 18 X ya 18 por Dios ya espéreme tantito quién dijo eso a ver espéreme tantito no me acuerdo que el chavo creo que lo dijo espéreme tantito ya sale 20 dice presente ya a ver vamos vamos quién va ganando va ganando 18 vamos a ver entonces bueno mira en este caso vamos a hacer acá lo siguiente ya vamos a hacer acá lo siguiente en este caso mira ve le vamos a sumar acá 1 ya le sumo 1 mira en este caso le voy a poner más 1 acá cuánto sería acá sería por 2 acá cuánto sería entre 3 acá cuánto sería menos 4 y acá cuánto sería más 5 si tú te das cuenta mira cómo va la secuencia más por entre menos date cuenta son los operadores son los operadores básicos ¿no? el más el por la división o el entre y la negación ¿no? ya pues ¿qué seguiría del más? seguiría el por ¿no? por 1 2 3 4 5 6 o sea 3 por 6 cuánto sale 18 sé que la respuesta del problema número 18 viene a ser 18 bueno ahí está muy bien chicos muy bien entonces ya está la respuesta del problema 18 ahora sí vamos al problema número 19 a ver cuál sería entonces la respuesta del problema 19 ya a ver respuestita chicos respuestita del problema 19 por ahí nos da una secuencia que dice 2 12 30 ya dice que sale 56 ya vamos a ver 48 48 56 en duda ya a ver 56 56 ya por ahí me dicen que ya lo hicieron dice que sale 48 pero 56 está ganando ya según acá los muchachones ya es 56 ya dice que la secuencia siempre es la misma no eso ya depende pues de cómo se plantea la secuencia no y que nosotros podamos encontrar la forma en la que se ha creado no porque quizás por ahí nosotros tengamos una una forma en la que nos sale una respuesta pero el creador del ejercicio le saca otra porque aplicó otra cosa pero en este caso tenemos que tratar de aplicar la que más nos convence pues tenemos que utilizar el método que más nos convence ya por ahí nos dicen que es 10 más 18 más 26 a ver 10 más 18 no no necesariamente recuerda que solamente te va a salir una razón que no significa que se va a repetir a cada rato por lo menos necesitas dos veces que se repita una razón si se repite dos veces ya puedes hacer que se repita 3 4 5 6 pero bueno ahí estamos muy bien a ver entonces 56 56 ya parece que viene a ser 48 qué raro 48 ya ajá exactamente por ahí pues muy bien 1 por 2 3 por 4 5 por 6 y acá sería 7 por 8 que me saldría cuánto 56 evidentemente ahí está por eso la respuesta del problema número 19 es 56 ya a ver vamos a pasar con el problema número 20 a ver qué opinan por ahí chicos respuesta del problema número 20 ya a ver vamos respuesta del problema 20 a ver qué opinan por ahí la muchachada respuestita de este problema a ver 165 nos están diciendo ya a ver 165 ya vamos a ver si sale 165 vamos a ver la secuencia de estos numeritos ya ahí está a ver a ver a ver respuesta del problema número 20 a ver qué opinan por ahí chicos respuesta 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 por ahí nos dijeron ya 165 puede ser puede ser 165 pero en este caso vamos a intentar vamos a tratar de entenderlo ya a ver qué dicen ya no lo entienden ya vamos a ver cuál sería entonces el siguiente número chicos por ahí nosotros tenemos 3 4 7 15 34 76 ya a ver vamos viendo por acá ya mira en este caso le vamos a sumar 1 por acá 3 por acá le vamos a sumar 8 por acá en este caso sería 19 y por acá cuánto sería sería 42 vemos nuevamente por acá 2 5 11 y acá cuánto sería sería 23 por acá cuánto sería sería 3 por acá sería 6 por acá sería 12 ya pues mira en este caso cuánto sería sería por 2 por 2 no mira 3 por 2 son 6 6 por 2 son 12 date cuenta que dos veces se repite esa razón por acá nuevamente decimos por 2 que te sale 24 acá cuánto te sale 45 42 más 45 nos saldría 87 47 y por acá nuevamente lo sumamos cuánto nos saldría a ver espérate está bien a ver espérate por acá sería 2 24 ah ya 47 que está pasando que está pasando 47 acá sería 49 perdón 89 89 76 más 89 en este caso nos saldría 165 listo ahí está muy bien 165 listo ahí está entonces la respuesta sí la respuesta del problema número 20 viene a ser 165 no sí lo que pasa es que tengo la cámara enfrente entonces yo de reojo estoy tratando de que lo que escribo y lo que veo se relacione pero en este caso se me va porque estoy como que con medio ojo no más mirando pero bueno ya ahí está entonces ahí está muy bien muy bien ajá muy bien entonces esa sería la respuesta de ese problema ya muy bien entonces pasaremos al siguiente problema a ver ahora si vamos viendo problema número 21 ya a ver 21 21 del problema número número 21 respuesta del problema 21 ya 16 nos están diciendo ya 16 parece no 16 16 cofactorial dice tic mateo toc dice 16 cofactorial ya claro al cuadrado y al cubo evidentemente no 1 al cuadrado 1 al cubo 2 al cuadrado 2 al cubo 3 al cuadrado 3 al cubo 4 al cuadrado entonces acá sería 16 ya entonces la respuesta del problema número 21 es 16 ya muy bien ahora si vamos a vamos a pasar con el siguiente problema claro ahí está entonces pasaremos al problema número 22 ya entonces vamos viendo por acá que la respuesta del problema número 16 perdón 21 viene a ser 16 ya ahí está muy bien vamos a la 22 ya vamos a la 22 respuesta de la 22 chicos a ver dice hayar x respuesta de ese problema qué opinan chicos con respecto al problemita siguiente qué opinan por allí 64 dice muy bien vamos a ver claro números cuadrados claro y números cuadrados pares 2 al cuadrado 4 al cuadrado 6 al cuadrado 8 al cuadrado o sea cuánto te sale 64 ahí está respuesta del problema número 22 es dadito ya ahí está tomen la captura de pantalla chicos y pasamos al problema número 23 ya a ver qué opinan ahora con respecto al problema número 3 ya ahí está sí a ver vamos ahora sí respuesta del problema número 23 a ver qué dicen por ahí los chicos qué dicen por allí ya respuesta del problema número 23 sale 20 dice sale 3 suma multiplicación división después qué seguiría ya claro a ver vamos viendo por acá no me dicen por acá más 4 por 4 por acá sería menos 4 no mira ve más 4 por 4 menos 4 date cuenta que son los operadores básicos no entonces quién seguiría entre 4 2 entre 4 cuánto te sale 13 o no ya ahí está sé que la respuesta del problema número 23 viene ser casita listo son operadores básicos pues muchachos no el operador suma multiplicación bueno resta y la división ahí está entonces la respuesta en este caso viene ser 3 muy bien ahora sí pasamos al problema número 24 recuerden que en mi canal de youtube van a encontrar un montón de contenido un montón de desarrollo de ejercicios como para que lo tengan en cuenta ya ahí está a ver entonces cuál sería la respuesta del problema número 24 a ver qué opinan por ahí los muchachones y a 8 dicen que sale la 24 otros dicen bueno me parece a ver espérate qué me dijeron la 24 la 24 cuánto sale Andy no no lo vi sale 4 sale 3 sale 4 ya vamos a ver sale 4 sale 3 sale 4 sale 3 sale 4 ya claro por ahí ya nos están dando ya pues entonces en este caso cuánto sería sería por 4 entre 8 acá sería por 12 si tú te das cuenta 4 8 12 son múltiplos de 4 y serían los primeros números múltiplos de 4 o sea que acá quién seguiría seguiría 16 pero como vemos la secuencia de los operadores por división por entonces acá sería también división 48 entre 16 viene a ser 3 o sea que la respuesta del problema número 24 viene a ser en este caso besito ya ahí está entonces sería la respuesta del problema 24 ahora sí vamos a ir al problema número 25 ya a ver vamos viendo respuesta del problema número 25 a ver qué dicen por ahí chicos respuesta de ese problemita qué dicen por ahí los muchachones qué dicen por allí a ver vamos respuestita de ese problema 216 en duda dice la D sale 38 dice 297 ya vamos a ver ahí 297 nuevamente nos dicen por ahí 297 parece que lo más probable pero a ver alguien más por ahí que pueda coincidir con la pregunta o la respuesta de la pregunta 25 que por ahí en su mayoría dice 297 claro por ahí Daniel Costa dice que sale casita por ahí ya nos están dando referencia a la respuesta del problema número 25 ya a ver qué opinan por ahí muchachos alguien más alguien más por ahí nadie más ya muy bien entonces por acá mira les voy a dejar nuevamente mi canal de youtube para que se puedan suscribir y los que quieren formar parte de la academia ya saben dejarme un mensaje para poder brindarles toda la información con respecto a la academia ya ahí está mira si tú te das cuenta nosotros acá podemos decir por 2 más 3 por 5 más 7 date cuenta que la secuencia de los operadores es por y más o sea que acá seguiría por pero mira los numeritos que yo estoy utilizando son números primos y el que seguiría sería 11 ¿no? 27 por 11 sería 297 y ese viene esa es la respuesta del problema número 25 ya ahí está muy bien entonces chicos no se olviden suscribirse a mi canal y los que quieren formar parte de la academia ya saben muchachones escribirme a ese numerito para poderles darle toda la información con respecto a la academia aprendiendo matemáticas chicos yo creo que sé que ahí les va a gustar chicos van a aprender muchachos ya van a aprender por ahí para los que tienen dificultades ya muy bien si soy de Perú chicos yo soy de Perú para los que quieren saber ya soy de Perú muchachos soy de Perú ya a ver vamos viendo el siguiente problemas ya a ver ya por ahí nos están diciendo que sale en este caso 256 ya vamos 625 256 ya vamos a ver si sale 256 ya a ver vamos a ver si sale 256 ya a ver vamos a ver chicos ya vamos a ver si sale 256 ya 625 dice si también enseño chicos por eso vamos a trabajar por acá ya voy a comenzar a hacer videos chicos solucionando problemas de exámenes de admisión ya estén atentos lo voy a subir a la plataforma de youtube y a la plataforma de tiktok para que lo tengan en cuenta ya ahí está ya por ahí dice que sale 625 muy bien mira en este caso primero vamos a arrancar de acá porque a partir de uno de ellos nosotros debemos fijar cómo va la secuencia acá tenemos 4 al cubo acá tenemos 3 al cuadrado acá tenemos 2 a la 1 y se supone que acá sería 1 a la 0 porque mira 1 2 3 4 y acá seguiría 5 0 1 2 3 4 y prácticamente ese es el valor de x 5 a la 4 cuánto es 625 por eso la respuesta del problema número 26 viene a ser besito listo ahí está muy bien ahora sí vamos al problema número 27 vamos al problema número 27 por acá les paso el número de teléfono por los que quieren formar parte de la academia o del grupo de estudios que tenemos aprendiendo matemática ya ahí está miren fíjense bien por ahí ya cuál sería entonces la respuesta de ese problema ya por ahí nos están diciendo que sale 31 mil 278 que sale besito ya por ahí está muy bien entonces en este caso vamos a hacer acá lo siguiente ya listo por eso déjenme un mensaje este numerito chicos recuerden que la academia son dos meses que va a durar chicos en la que se va a enseñar geo, trigo, arimética y algebra para los interesados ya muy bien listo ya a ver vamos viendo por acá chicos ya en este caso fíjate muy bien que en cada número que va a seguir o en la secuencia de estos números o de términos que se tienen justamente el el primero ¿a dónde va? hacia la parte posterior si o no ¿verdad? para que forme 78 mil 312 acá está nuevamente el 7 pasa a la parte posterior y formaríamos el numerito 83 mil 127 lo mismo sería que el 8 pase para acá para que forme un numerito 31 mil 278 ¿no? que quién sería la respuesta entonces sería besito ¿listo? ahí está muy bien entonces vamos a pasar con el siguiente problema que viene a ser el problema número número 28 ¿ya? a ver vamos a darles por ahí la pregunta número 28 chicos ¿ya? a ver ¿cuál sería entonces la respuesta de ese problema? ya a ver 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 ya por ahí nos dicen que sale 6 ya vamos a ver vamos a ver ya a ver a ver a ver problema número 28 dice que sale 6 sale 8 ya vamos a ver por acá cómo va la secuencia chicos cómo va la secuencia ya sale 6 bueno mira en este caso lo que podemos decir por acá ya es por 2 menos 2 entre 2 ¿no? a ver ¿qué más? por ahí ay espérate acá sería por 2 más 2 disculpen más 2 ay acá sería menos 2 ¿no? y acá nuevamente seguiría por 2 y mira la secuencia tengo acá por 2 más 2 entre 2 menos 2 por 2 ¿cuál seguiría? ya a ver del por 2 ¿qué seguiría? más 2 ¿no? ahí está más 2 ¿cuánto me sale? me sale 6 ¿listo? ahí está entonces la respuesta del problema número 28 viene a ser avioncito ¿listo? ahí está muy bien entonces la secuencia viene a ser de la siguiente manera como la que se hizo recién ¿ya? muy bien avioncito claro claro ahí está